qué tal mi raza hoy abril es abril 14 de abril miren cómo está hoy está cayendo nieve tenemos una tormenta de nieve mire mire nomás está cayendo mucha nieve no debería estar cayendo nieve porque supuestamente estamos en verano estamos en verano o no cocho si verdad o invierno que es verano o invierno pero está cayendo bien mucha nieve como ustedes pueden ver con mucho aire es que dije ahorita les voy a mostrar un poquito aquí de este tiempo loco y aquí pero estaba saliendo sacatito que estaba poniendo verde y recibe las las plantitas ya estaban empezando a retoñar pero les cayó la nieve otra vez está haciendo haciendo bien mucho aire vamos a mostrarles un poquito por acá alex saluda mi raza no te escondas no te mire ahí está aquí está vamos a descubrir un mono de nieve mírenlo ahí va el mono de nieve si lo miran no lo miran pero ahorita lo vamos a ver al monito de nieve a ver dónde estás monito de nieve por ahí anda si lo ven ahí anda ahí al otro lado mire mírenlo 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 ahí pasó corriendo está bien raro este tiempo bueno vamos a mostrarles un poquito por allá a ver cómo se ve mire está bien lleno de nieve está cayendo más nieve ahorita que cuando debería de caer miren los carros todos llenos mire lleno de nieve y va a estar cayendo todo el día ahorita todavía es temprano son las 11 de la mañana y mire cómo cómo está está llenísimo mire nomás ahí está mire bien mucha nieve y si se siente un poquito frío apenas estaba poniendo verdecito el sacate cuando le cayó otra vez la nevada mire si ve cómo se ponen los árboles cuando está cayendo mucho cuando está haciendo mucho aire mire mucha nieve aquí no debería de caer ahorita porque ya ya no es tiempo de nieve algunos años nevó en mayo creo que también nevó en mayo fíjense ahora ya es 14 es mitad del mes y está cayendo ahí está mire te canto la canción del chingo peo chingo peo chingo peo chingo peo ahora voy a agarrar una piedra de veras ahí está el álex y yo es bien traviesote mire ahí está aire ok mi raza creo que esto es todo dejen ahorita ahorita agarro pa qué tal mi raza aquí el siguiente día de la tormenta mira ayer fue 14 y ahora es 15 mire cómo cómo está hoy ya bien bonito mire mire toda la nieve que quedó ahorita vamos a mostrarles por acá ayer estaba cayendo bien mucha nieve no debería de caer nieve miren ahora ya está bien bonito afuera ahora ya va a estar casi a 50 pero todo esto es de lo que quedó ayer hay una tormenta ayer de nieve bueno no muy gran la tormenta pero pues sí siempre para acumularse así sí hubo mucha nieve mire toda esta nieve que cayó ya para unas dos horas se va a quitar todo esto porque va a subir mire esto ya fue de ayer ayer todo eso se acumuló de ayer ahora amaneció bien bonito ayer todo el día estuvo nublado cayendo nieve mire se acuerda que ayer les mostré aquí también este pequeño laguillo estaba bien lleno todo eso estaba bien lleno hasta ahí quedaba el agua nada más mire se viene encandilador el sol bueno nomás quise mostrarles cómo había quedado el siguiente día muchas gracias mi raza por seguirse suscribiendo al mexicano ríos al canal del mexicano ríos saluditos para toda mi gente ok ahí les dejo este videíto para que miren cómo está Chicago cuando no debería de haber nevado pero nevó miren en abril hoy es de abril 15 ayer que nevó fue abril 14 ok muchas gracias amigos por seguirse suscribiendo déjenme un like déjenme un comentario para saludarlo gracias amigos gracias gracias